Poquito de aceite, poquita mantequilla ¿Eh? ¡Eh! ¡Qué le he toreado, güey! ¡Qué le he toreado! Ok Agregamos de nuestro arrocito Ayúdate con agua en tus manos Para que no se te pegue Deshonor Dicen a ese güey, el bicho Goya Ponemos el relleno Ajá Ese as huevo Le ponemos huevo y el panko Y listo Hoy es viernes de... ¿Cómo se come esto? ¡Ay! ¿Cómo no se muere, güey? ¿Cómo no se muere? ¡Ay! ¡Ay!